Miren, un país donde se tiene autoridades fuertes, no es posible que se den situaciones como la que se presentó el fin de semana por la periodista Nuria Piera a través de un programa de investigación. Y digo que no es posible que eso se presente por una sencilla razón, es que un país de avanzada tiene régimen de consecuencias, pero tiene además la política preventiva del Estado de supervisar que aquellas personas que den servicios, aquellas personas que ofrezcan su conocimiento, estén aptos para ello. Países de verdad no colocan un médico de primer año a hacer una operación de una complejidad de 10, 15 años, por la sencilla razón de que todavía no está en óptimas condiciones. Y fíjese que estoy hablando de una persona que tiene vínculos a la profesión que ejecutaría. Bueno, ustedes conocieron el caso de una señora que falsificó su título y que falsificó su título con el propósito de brindar servicios, de brindar servicios, nada más y nada menos, con una población tan sensible como niños que tienen alguna condición que los coloca en el espectro autista. Coglan es el centro de terapias neurocognitivas y psicopedagógicas que dirigía Elizabeth Silverio Cilien bajo falsas certificaciones. Carajo, pero ¿cómo se genera una situación como esa a las sombras y las autoridades? Porque ahí a diferencia de otras cosas, ustedes saben que yo soy bastante crítico, bastante crítico de la capacidad del ciudadano de olfatear donde se puede encontrar alguna escena de fraude. Pero aquí estamos hablando de una situación donde el vínculo directo y la responsabilidad en cualquier sentido es del Estado. Y no es que el Estado va a estar con una camarita supervisando a todo el que salga de una universidad. Pero caramba, aquí debe haber, y no hablo de licencias ni regulaciones, eso es un proceso burocrático que no sirve para absolutamente nada más que pagar impuestos. Yo hablo de la atención, por ejemplo, a denuncias, porque no es verdad que ese caso llegó a Nuria porque Nuria es una especialista de la NASA. Y Nuria fue a buscar un servicio ahí y se dio cuenta. No, no, no. Ese caso se conoció porque alguna denuncia o algunas denuncias le habrían llegado a las autoridades. Las autoridades no le pusieron caso y tuvieron que recurrir a una periodista o a un periodista para que coloquen el ojo en ese punto. Y ahora les explota un escándalo al Ministerio de Salud Pública que es quien tiene la supervisión de centros de esta naturaleza. Carajo, pero eso no era necesario. No era necesario. No que Nuria lo sacara, eso sí. Lo que no era necesario era que llegáramos a ese punto. Porque como siempre digo, nosotros agarramos un caso, perfecto. El caso Coglan, el caso de esta señora. Ah, sí, pero ¿y qué hacemos con los cientos de casos que paralelo a ese se van desarrollando en la sociedad? Hay cientos de estafados hoy en cualquier área. Iniciando con esta misma carrera. Iniciando con esta misma carrera. ¿Cuántos son los licenciados en Comunicación Social y Periodismo? Yo soy del criterio, y debo decirlo, a pesar de ser periodista, yo soy un poco más abierto en ese sentido. En que aquí no debe haber prohibición o limitación alguna. Pero una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa, como dice aquel famoso dicho. Una cosa es que usted tenga temas sensibles, o como un ingeniero construir una vivienda, y que a fin de cuentas quien esa vivienda la esté construyendo no sea nada más y nada menos que un licenciado en Comunicación Social. Eso no puede suceder. Yo no soy constructor. Yo no tengo el conocimiento sobre cuál es el nivel de presión que puede tener una vivienda. Por más que haya leído, o sea, la práctica no me acompaña. Entonces, yo creo que este es un tema que necesita la vigilancia, la supervisión de las autoridades, y que no podemos dormirnos en los laureles antes de que sigan ocurriendo casos como eso, y caerle atrás después. Ahí sí, apresamos y cerramos. No sirve de nada. ¿Qué pasa con los cientos de familias que confiaron en esa señora? Perfecto, es un tema de mala voluntad de ella, y debe aplicársele la sanción que corresponda. Pero supervisemos, pongamos el dedo en la llaga, en muchos otros centros que se dedican a ese mismo tipo de estafas. Y no hablo necesariamente en el renglón salud, en el renglón de formación, de desarrollo neuropsicológico, neurocognitivo, no, no, no. No, me refiero a mil cosas más que va hasta de vender un frío frío en una esquina. Hasta el desarrollo de riquezas a través de modelos de inversión.